Locos por NFL, ¿cómo están? Después de otra semana plagada de sorpresas, llegamos a la semana 8 y ya tenemos las predicciones. ¿Quién gana cada partido y por qué? Claro que sí. Vámonos rápido para que la gente apoye con su like, la meta es la misma, vamos por 6 mil, ayúdanos a llegar, no te cuesta nada. Y si te gusta la NFL, suscríbete, todo lo que tienes que saber se encuentra en este canal. Vamos por 6 mil. Vayan a seguirnos también en TikTok, ya tenemos canal de TikTok, arroba locosguemajoNFL, empezaremos a subir también contenido por allá. Muy bien, síganos también. Jueves por la noche, Bills contra Bucaneros. Después de ver a Bills perder contra Patriotas, no sabemos ya qué esperar. Su defensa es muy mala. En semanas consecutivas, les movieron y los exhibieron. Tanto tareo exterior contra Mac Jones, así que no dudemos que Baker Mayfield pueda hacer lo propio. Pienso que Tampa Bay les va a sacar un susto, van a poder meter puntos en el marcador. Y del otro lado, hemos visto una ofensiva errática de los Bills, errores y entregas de balón por parte de Josh Allen. Una conexión deficiente con sus receptores, pero pienso que este debe ser su juego de redención. Están en casa, en partido por la noche, después de perder contra Bill Bullichick, tienen que sacar lo mejor de sí mismos. Yo pienso que lo gana Bills, aunque en la NFL todo puede suceder. Está muy loco todo. Vamos a recomendar una apuesta que ya lo saben, tienen que hacer en Instabet. Entra al sitio instabet.mx, descarga la aplicación y con el código PREMIO obtendrás el 150% en tu primer depósito. Oye, qué buena promo. Es favorito a Buffalo por 8 puntos y medio y la línea de puntos totales está en 42. Se me hace muy alto el spread. Con lo mal que ha jugado Buffalo, no creo que ganen por 9, aunque todo podría pasar. Mejor vamos con un teaser de 6 puntos para asegurar. Bajamos a los Bills a menos 2,5 que ganen por 3 o más y subimos la línea de puntos a 48, que entre ambos equipos anotan máximo 47. Tampa Bay promedia 17 por partido y los Bills en los últimos 3 promedian 20. Es una apuesta combinada, deben darse ambos resultados para ganarla y el BOMIO es de 1.83, 83 de ganancia por cada 100 apostados. Vamos seguros ahí. Solo recuerden que el servicio de Instabet es exclusivo para mayores de edad y se promociona únicamente con fines de entretenimiento y diversión. No se claven con las apuestas. No apuesten a la señora, por favor. Vamos a los partidos del domingo. Patriotas visitando a los Delfines. Nueva Inglaterra va a mejorar tras ganarle a Buffalo. Principalmente en confianza. Vimos una buena ofensiva de Mac Jones y pienso que ante Delfines podrán mover el balón. La defensa de Delfines es endeble. Por momentos los van a poner en aprietos. El problema es que Miami, viniendo de derrota, creo que también va a sacar lo mejor de sí. La defensa de Pats no es la de Philadelphia. Creo que no van a poner la misma presión, sobre todo a Tabo Bailoa y si le das tiempo te liquida. Creo que lo gana Miami, pero no creo que sea paliza. Oye, Gus, ¿no confías en nosotros o qué? Blanchas, Patriotas. Gigantes contra Jets. Duelo de Nueva York. Giants ya despertó. Sin Daniel Jones han jugado mucho mejor en estos últimos dos partidos. El problema es que la defensa de los Jets es de verdad. Lo van a limitar y yo creo que le van a robar un balón a quien sea que es el quarterback. Va a ser de pocos puntos la clase de partidos que Jets puede ganar únicamente con goles de campo. Vienen de descansar. Han planeado mejor este encuentro y los veo superiores. Están ganando en confianza y eso es importante. Limitaron a Jalen Hurts, limitaron a Josh Allen, limitaron a Patrick Mahomes. Creo que van a poder hacer algo en contra de los Giants. Me quedo con los Jets. En el duelo de Nueva York. Jaguars contra Steelers. Los Jaguars han ganado sus últimos cuatro partidos gracias al ataque terrestre con Travis Etienne. Lleva seis anotaciones en los últimos tres y Steelers tiene la quinta peor defensa contra la carrera. Creo que los Jaguares van a tener espacios y eso va a abrir también los huecos para Trevor Lawrence que no está jugando espectacular pero está siendo contundente. El juego está del otro lado. En si Kenny Pickett va a poder seguirles el ritmo. Mejoraron mucho contra Rams pero aún los veo como una ofensiva limitada. Creo que se va a imponer Jacksonville, amigos. Han robado 10 balones en los últimos cuatro encuentros. Son el equipo que más balones ha robado en toda la temporada. Me quedo con Jacksonville. Que sigo ahí, Gusboy. Jaguars menos dos y medio. Titanes contra Falcons. Dos equipos de los cuales no sabemos qué esperar. Juegan bien una semana y a la siguiente son desastrosos. Los Titans son un hueso duro de roer jugando en casa. Tuvieron una semana extra para preparar este partido que además puede ser su última llamada en la temporada. Los Falcons han mejorado. Aún con los errores de Desmond Ritter esa ofensiva ha lucido mucho mejor. Han involucrado a Drake London, a Kyle Pitts y aún sin BJ Robinson movieron muy bien el balón. Ahora que regresa, creo que tendrán un mejor rendimiento. Seguro. Está para cualquiera. Dos equipos muy gitanos. Sí, ¿qué ha pasado? Y me quedo con los Titans. Están en casa. Titans. Van a utilizar el uniforme retro de los Oilers. Ojo ahí. Creo que eso va a dar motivación. Y repito, es la última llamada. Se acaba la temporada si pierden este. Titanes, Gus de las sorpresas. Tejanos contra Panteras. El duelo del pick número uno contra el pick número dos del más reciente draft. Qué bonito. Historias completamente distintas. Mientras CJ Strauss luce como una promesa de la NFL. Su equipo está bien coachado por Demico Ryans. Y su defensa es la octava que menos puntos permite. La realidad de Carolina es otra completamente distinto. Muy mal coachados con Frank Reich. Un inicio muy duro para Bryce Young que ha jugado muy mal. Y la defensa que más puntos permite es la de Carolina. Si va a ganar Panteras, creo que podría ser este. No sería sorpresa. Todo puede suceder. Pero me quedo con Tejanos. Son superiores en cada aspecto del juego. De acuerdo, Gus, Tejanos menos tres. Vikingos contra Packers. Minnesota, aún sin Justin Jefferson, le pegó al mejor equipo del NFL, los 49ers. Y fueron contundentes tanto en ofensiva como en defensiva. Kirk Cousins conectó muy bien con Jordan Addison. Lo hizo muy bien. Y mostraron mucha más consistencia de lo que habían hecho. La defensa también detuvo a Brock Pordy. Del otro lado, los Packers, pues ya mostraron que no tienen nada en ese equipo. Jordan Love está jugando muy mal. No está listo para el NFL. No pudo jugar bien ni siquiera contra los Broncos. Y sigue regalando intercepciones. No hay coach de Matt Lafleur. Y esa defensa, que realmente no es mala, pero no ha hecho mucho. Realidades muy distintas. Me quedo con los vikingos. Va a haber motivación después de ganar el lunes por la noche. Tienen posibilidades todavía de pelear por algo, de llegar a playoffs. Y hombre por hombre son superiores a los Packers. Lo gana Vikings. Momios muy similares. Gus, vamos, Vikings, Moneyline. Rams visitando a los Cowboys. Los Rams mostraron muchas carencias ante los Steelers. No siquiera pudieron llegarle a Kenny Pickett. Le dieron mucho tiempo para lanzar y se los comió en solo un cuarto. Creo que eso lo va a aprovechar Dak Prescott y la ofensiva. Mostraron muy buena cara ante Chargers. Y ahora llegando de semana de descanso, jugando en casa, va a estar la motivación a tope. Son la clase de partidos que le gusta a Dallas, que Dallas va a lucir, va a jugar bien y va a ganar. Van a reírse todos. Del otro lado pienso que Stafford se le va a complicar mucho. Van a meter yardas con Puka y con Cooper Cup, pero recordando, pues además Dallas va a sufrir, ¿no? Con la baja que tiene de Trevon Diggs, pero es muy endeble. También esa ofensiva de los Rams se mantiene solamente de dos factores. Lo veo de muchos puntos y me quedo con la mejor defensa, que es la de Dallas. Es la quinta que menos puntos ha permitido y también la quinta que más balones ha robado lo gana Cowboys. Los Cowboys, en el barco estás con todo. Santos frente a Colts. Bueno, este es otro partido como el de Falcons y Titans. Otro albur. Dos equipos muy similares. Tienen talento, han mostrado cosas interesantes, pero no terminan de despegar. Algo le falta a cada uno. También son realidades muy distintas. Los Santos es una defensa muy, muy buena. Son la cuarta con menos yardas permitidas, mientras que el fuerte de los Colts es al revés, es la ofensiva. Son la ofensiva número 5 con más puntos anotados. Lo veo incluso para tiempo extra, para cualquiera, pero me quedo con Indianapolis. De no haber cometido tantos errores contra Cleveland, lo hubieran podido ganar. Errores que ellos mismos hicieron, no provocados necesariamente por la defensa. Creo que van a ir mejorando por eso. Jonathan Taylor ya mucho más involucrado, con más ritmo va a meter dolores de cabeza. Tienen más variantes los Colts. Me quedo con Indianapolis. Súper parejo ese. Águilas visitando a Washington. Cuando jugaron hace cuatro semanas, los Commanders dio su mejor partido de la temporada y aún así lo perdieron. Ahora llegan en momentos muy distintos. Águilas motivado después de pegarle a los delfines y mejoraron tras esa derrota en contra de los Jets. Commanders del otro lado llega sin una identidad de juego. Le ganaron a los Falcons, pero luego fueron exhibidos por los Giants. No encuentran bien si correr el balón o no. Ron Rivera es uno de los peores head coaches. Y la ofensiva de Philadelphia es muy poderosa. Es la tercera con más yardas y la cuarta con más puntos. Mientras Commanders tiene la cuarta defensa con más puntos, pero permitidos. Es duelo divisional. Creo que va a haber pelea de Commanders y se lo lleva Águilas al final. Hay demasiado talento y motivación en ese equipo. Mientras que del otro lado, dudas con Sam Howell, dudas con Ron Rivera, dudas con todo mundo. Hay mucho ruido en esa franquicia. Se puede complicar, va a ser divisional. Browns contra Seahawks. Uno de los mejores partidos de la semana. Muy cerrado. Lo veo de pocos puntos. Lo mejor que tiene cada equipo en este momento es la defensa. Seattle ha batallado muchísimo para mover el balón, aún contra defensas malas como la de Arizona y como la de Bengals. Junior Smith está muy errático, entregando balones y no tiene química con los receptores. Eso lo va a aprovechar Cleveland, que vienen de menos a más. El problema es la ofensiva de los Browns. Watson lesionado, fuera de ritmo y PJ Walker que no les dé estabilidad. Se va a definir por la estabilidad en zona roja, incluso por goles de campo. Y me quedo con Seattle. Es el momento de despertar. Browns ha ganado mucho por los errores del rival y creo que Pete Carroll en casa va a poder mitigar eso. Duero para cualquiera. Me quedo con Seahawks. Lo espero cerrado, Gus Browns más tres. Que gana Browns o pierde hasta por tres. Es correcto. Rivers contra Cardenales. Bueno, muy poco que analizar en este partido. Los Ravens vienen de una extraordinaria actuación en contra de Leones. Lamar Jackson ganando confianza y su defensa que se coloque como la que menos puntos ha permitido. Posiblemente la mejor en la NFL. Mientras que Joshua Dobbs y compañía ya se apagaron tras ganarle a los Cowboys. Han jugado muy mal los últimos tres partidos. Son muy predecibles, poco explosivos y una defensa que tampoco ha podido hacer mucho. Lo ganan los Ravens. Tiene que ser, es contra Flanagan. Jefes contra Broncos. Jugaron hace dos semanas y Chiefs sin jugar necesariamente bien lo ganó fácilmente. Ahora llegan encendidos. Mahomes viene de su mejor partido y una defensa de Kansas City que los puede llevar lejos. No se habla mucho de ellos pero son la séptima que menos yardas ha permitido y ojo, son la segunda que menos puntos ha recibido. Eso es crucial. Contuvieron a Justin Herbert que tiene mucho más talento y mucho más almas que Russell Wilson. No, por mucho gusto. Lo gana Chiefs. Una ofensiva de los Broncos que tampoco va a ningún lado. Bengals contra 49ers. Otro partidazo en domingo. San Francisco permitió casi 400 yardas por aire de Kirk Cousins aún sin Justin Jefferson. Su defensa secundaria es muy mala y eso lo va a aprovechar Joe Borrow y Cincinnati. Creo que van a poder meterles puntos. La pregunta aquí es si Brock Pordy podrá seguir el ritmo ya que sin Divo Swamwell se ha visto muy limitado. ¿Quién tampoco estará para este partido? La defensa de Bengals también ha mejorado. Porden mucha presión al Mariscal así que no será fácil para los 49ers. Están en casa. Creo que deben ajustar más viniendo de dos derrotas. Está para cualquiera este duro. Qué difícil predecirlo. Creo que la ofensiva de Cincinnati va a poder meter puntos. Pero me quedo con 49ers. Tienen que despertar. No pueden perder tres al hilo. Se les escapa la conferencia y Seattle está tocando la puerta en la división. No, creo que cubran la línea Gusboy Bengals más 5 y medio. Está altísima la línea. Osos contra Chargers última llamada también en la temporada para los cargadores. Si pierden este en casa ante Osos podríamos ya darlos por muertos. En el papel Chicago es menos complicado que enfrentar a los jefes y a los Cowboys. El tema es que Chicago jugó muy bien contra Raiders con su coreback novato y la defensa de Chargers es la peor en yardas y la segunda peor por aire. Va a tener facilidades Chicago. Lo van a aprovechar. No sería sorpresa si lo ganan los Bears. Herbert se ha visto muy limitado y errático pero enfrentó a dos buenas defensas. La de Osos no está ni cerca es la quinta que más puntos ha permitido. Es la hora de la verdad. Debe ser el juego de despertar. Creo que lo ganan los Chargers. Ya serían las últimas llamadas. Veremos mucho más de Austin Eckler ya con mucho mejor ritmo. A ver si despiertan. Y por último lunes por la noche Raiders contra Lions. Los Leones pues siguen siendo sólidos y muy explosivos. No nos dejemos llevar por esa derrota ante los Ravens que pues tienen muy buena defensiva de las mejores en la NFL y jugaron en Baltimore. Ahora enfrentan a la tercera ofensiva con unos puntos anotados a una defensa que hasta Osos con su tercer quarterback no drafteado a paleo y juegan en Detroit. Es el momento de retomar confianza con su público. Dan Campbell va a preparar mucho mejor este partido. Lo gana Leones. Detroit de regreso a la victoria. Así que daría entonces la quiniela. Te la dejo en pantalla los 16 ganadores. 16 partidos ya que esta semana no tuvimos equipos descansando. Semana completa. Ahí están las recomendaciones de apuestas del chico del cable. Recuerden meter las derechas no parley. Las cinco del chico. No tuvimos ganador en esta semana tampoco. No hay ganador. Una semana muy rara. A todos nos fue mal en la quiniela. Nadie mandó la captura con los 11 aciertos. Qué de mugrero. Así que vamos a hacer algo. Si tú tuviste al menos 10 aciertos ve al video de la semana pasada tómale captura y mándalo. Al menos 10 aciertos para que no sea participen. ¿Qué puedes ganar de qué es la rifa? Artículos de tu equipo favorito Cortes y Adenerias. Ah, muy bien. La mejor tienda de artículos de NFL oficiales en México. Envió gratis a toda la república a partir de compra de 1500 pesos y nueve tiendas físicas en Ciudad de México para que los visites. Toda la ciudad. Artículos de todos los equipos termos, tazas, gorras, llaveros, vasos hay de todo. Entra a anerias.com.mx para que veas el catálogo. Por favor. ¿Quieres participar? Es muy fácil y además es gratis. ¿Qué tienes que hacer? Deja en la caja de comentarios tus predicciones de la semana 8. Solo los 16 ganadores. No más. ¿Quién crees que gana cada partido? Tómale captura. El lunes acabando el Monday Night si tuviste al menos 13 aciertos ahora son 16 partidos al menos 13 manda la captura a nuestras redes sociales Twitter e Instagram arroba locos y majo NFL y participarás si eres el que más tuvo en la rifa que haremos después de semana 9. El corte es a partir de semana 5. Ojo en semana 5 no hubo ganador en semana 6 solo hubo uno en semana 7 no hubo ganador así que amigos hay muchas posibilidades de ganar todos a comentar es completamente gratis. Recuerda que los comentarios editados no entran. Los comentarios editados no valen porque luego me los editan ya resulta que ganan todos y ya luego quieren participar. No, no haga trampa por favor. Ya están disponibles nuestros Power Rankings en el canal Mundo NFL ¿Quién va a ser el número 1? ¿Quién será? Ya que perdió los Lines yo creo que Filadelfia regresa al número 1 Filadelfia regresa ¿Quién será el último? ¿Ganó Pats? Ya vamos para arriba Lo vamos a dejar ahí a pesar de que ganaron Así que vayan a Mundo NFL y dejen también su like por allá Tremendo salto Esto por este video si te gustó por favor dale like no te cuesta nada vamos por 6 mil suscríbete todo lo que tienes que saber se encuentra en este canal 6 mil es gratis Mañana miércoles al mediodía estaremos en vivo aquí con Piloto Fútbol Pánico o Paciencia mañana miércoles en la tarde las estadísticas y galardones el jueves al mediodía el previo y predicciones de semana 8 con Rudy Jacinto el jueves a las 6 la transmisión en vivo para Bill Stampa Bay partido que seguramente va a ser muy muy cerrado no se lo pierdan el viernes las apuestas recomendadas los píxeles periquito y mucho mucho más activa la campanita para que YouTube te notifique en cuanto subamos contenido y no se pierdan de nada síguenos en redes sociales Twitter e Instagram arroba locos y bajo NFL para que te enteres de todo lo que pasa en tiempo real y ya lo saben yo soy Gus Ambriz nos vemos en el siguiente y ya lo vemos en el siguiente y ya lo vemos el siguiente y ya lo vemos